En el Ayuntamiento última, la ampliación del acerado de la calle Puerta para un mejor tránsito de peatones. La delegada municipal de vías y obras, María Ángeles Martínez, ha visitado junto a representantes vecinales de la zona esta vía donde se ha procedido a la ampliación de ambos laterales del acerado pasando de una anchura de un metro a un metro y medio. En los próximos días está previsto que finalice la instalación de alumbrado público en la calle Rivera del Río entre Pico del Oro y el Colegio Isabel la Católica. Saludos, bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de chiclana. Comenzamos, como siempre, con los titulares. El Ayuntamiento última la ampliación del acerado de la calle Puerta para un mejor tránsito de peatones. La delegada municipal de vías y obras, María Ángeles Martínez, ha visitado junto a representantes vecinales de la zona esta vía donde se ha procedido a la ampliación de ambos laterales del acerado pasando de una anchura de un metro a un metro y medio. El Pleno ha procedido hoy a la toma de conocimiento de las renuncias de Andrés Núñez y Ana Belén Panés como concejales del Partido Popular. Una vez formalizada la renuncia, la Junta Electoral procederá a la tramitación de la sustitución de ambos ediles por los dos siguientes miembros de la candidatura de esta formación en las elecciones municipales de mayo de 2019, Jesús Galvín y Maricarmen Baena. El Partido Popular de Chiclana ha celebrado una junta directiva local en la que se ha aprobado la organización del partido en torno a Ascensión Ita, que asume el liderazgo como presidenta local del Partido Popular de Chiclana, además de como portavoz municipal. El 92% de los docentes de la provincia considera que la burocracia perjudica su labor docente. El sector de educación de CESIF, Cádiz, ha presentado una encuesta dentro de la campaña stop burocracia en la que se demuestra el excesivo papeleo que realiza el profesorado que duda sobre su verdadera utilidad. El Ayuntamiento ultima a la ampliación del acerado de la calle Puerta para un mejor tránsito de peatones. La delegada municipal de vías y obras, María Ángeles Martínez, ha visitado junto a representantes vecinales de la zona esta vía, donde se ha procedido a la ampliación de ambos laterales del acerado, pasando de una anchura de un metro a un metro y medio. El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Vías y Obras, ultima las obras de remodelación de la calle Puerta, junto al Centro de Salud Padre Salado, en Lavanda. En este sentido, la delegada municipal de vías y obras y participación ciudadana, María Ángeles Martínez, ha visitado esta vía junto a representantes vecinales de la zona para comprobar la actuación que se ha desarrollado en las últimas semanas, en la que se ha procedido al ensanchamiento de la acera que ha pasado de un metro a un metro y medio. Además, con la remodelación que se ha ejecutado, la anchura del vial ha quedado más adecuada para el paso de vehículos. Así pues, los trabajos que están a punto de finalizar han consistido en la demolición del acerado actual, colocación de nuevo bordillo en toda su longitud, extendido de solera de hormigón y posterior solado mediante baldosa de 40 x 40 cm. Además, hay que indicar que estas labores se han llevado a cabo a través del pliego de mantenimiento de acerado adjudicado a la empresa Germat Sociedad Limitada por un importe de 11.700 euros. Esta obra ha sido una obra que ha sido demandada tanto por vecinos de forma individual como por colectivo, ya que es una calle que es muy transitada por peatones, más que por coches, y que se encuentra ubicada justo al centro de salud de Lavanda. ¿Qué es lo que ocurría? Esta calle tenía unas aceras súper estrechas y en algunos casos hasta pasar una sola persona tenía que bajarse de la acera. Cuestión de que al tener el centro de salud aquí ubicado pasan muchas personas con carritos de bebé y sobre todo también con carros y tacataca, carros de sillas de ruedas y era muy necesaria esta acción. También con esta obra le hemos dado una viabilidad mejor a lo que es la circulación de los vehículos, porque al no haber estacionamiento y solo tener sus aceras, pues los vehículos circulan muchísimo mejor. No solo esta obra se está realizando en estas zonas, en esta barriada, que todo esto va a formar parte de un gran compendio que es un plan de barriada que vamos a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Chiclana. En este plan de barriada se contemplan no solo obras sino también actividades culturales y de ocio para llevar a todas las barriadas. Damos las gracias tanto al equipo de gobierno como la delegada de obra y al alcalde porque de verdad hace ya mucho tiempo se están haciendo muchas actuaciones y entre ella, como ha dicho, la delegada, la de la calle Puerta, de Rivera de Río y además tanto el año pasado yo recuerdo que hay muchísimas cosas, como la limpieza y parque de jardines, también una instalación de un pequeño aparcamiento que ahora se ha hecho por parte del Ayuntamiento, una parcela de encisas y además poquito a poco estamos haciendo actuaciones y vamos, darle las gracias tanto al equipo de gobierno como al alcalde. Hay que recordar que esta actuación se une a otras ejecutadas con anterioridad como el remodelado del acerado de la calle Estebana Serrán, las obras en el polígono de Urbisur con el objetivo de solucionar los problemas de estancamiento de agua de lluvia provocados por el hundimiento de éste en determinados tramos, así como la mejora, ampliación y adaptación a personas con movilidad reducida del acerado en los callejones de Palmaretes. Por otro lado, también en la barriada de la Renal, se está procediendo a la instalación de alumbrado público en la calle Rivera del Río. Asimismo, indicar que las mejoras en el alumbrado público continuarán en el carril bici entre el puente de Nuestra Señora de los Remedios y el puente de la Concordia. Finalmente, en la zona peatonal entre la calle Iro y el Río, desde la basarela peatonal y el puente del séptimo centenario, las actuaciones serán de las mismas características de las que ya se están ejecutando en la calle Rivera del Río, es decir, con la instalación de nuevas farolas sobre el muro de contención del río. El Pleno ha procedido hoy a la toma de conocimiento de las renuncias de Andrés Núñez y Ana Belén Panés como concejales del Partido Popular. Una vez formalizada la renuncia, la Junta Electoral procederá a la tramitación de la sustitución de ambos ediles por los dos siguientes miembros de la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2019, Jesús Galvín y Mari Carmen Baena. El Pleno de la Corporación Municipal ha abordado en sesión extraordinaria el punto relativo a la toma de conocimiento de las renuncias de Andrés Núñez Jiménez y Ana Belén Panés Benítez a sus condiciones de concejales del Ayuntamiento de Chiclana por el Grupo Municipal del Partido Popular. En este sentido hay que recordar que tanto Andrés Núñez como Ana Belén Panés presentaron su renuncia por escrito ante la Secretaría General del Ayuntamiento el pasado 17 de diciembre de cara a que ésta procediera a su tramitación. Como consecuencia de las renuncias de Andrés Núñez y Ana Belén Panés y una vez llevado a cabo la toma de conocimiento en el Pleno que se ha producido en la mañana de hoy, la Junta Electoral procederá en los próximos días a la tramitación administrativa para la sustitución de ambos ediles por los siguientes miembros de la candidatura electoral del Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2019, en este caso Jesús Galvín y Mari Carmen Baena. Una vez tramitada la sustitución de los dos concejales que han renunciado a sus actas en la Junta Electoral y trasladada la credencial de los dos siguientes miembros de la lista electoral del PP al Ayuntamiento de Chiclana, Jesús Galvín y Mari Carmen Baena tomarán posesión de sus respectivas actas de concejal en la sesión plenaria inmediatamente posterior a la finalización de dicha tramitación administrativa. El Partido Popular de Chiclana ha celebrado una Junta Directiva Local en la que se ha aprobado la organización del partido en torno a Ascensión Ita que asume liderazgo como presidenta local del PP de Chiclana además de como portavoz municipal. La Junta Directiva Local ha estado presidida por la presidenta provincial Ana Mestre y también ha contado con la asistencia del vicesecretario general del PP de Cádiz y diputado nacional PP Ortiz y la vicesecretaria de Acción Política Eva Pájaris que trasladaron el respaldo de la dirección provincial del PP de Cádiz a la nueva presidenta local. Ana Mestre ha subrayado la figura y valía de Ascensión Ita como una persona con una gran capacidad de trabajo y de crear equipo que genera una gran confianza por lo que ha destacado su elección como presidenta local que ha tenido un gran consenso y respaldo. Al respecto a la presidenta provincial del PP ha incidido en que Ascensión Ita reúne los valores necesarios para seguir avanzando en el trabajo del PP de Chiclana como el proyecto participativo, abierto e ilusionante al servicio de la defensa de los intereses de los chiclaneros que representa, según ha dicho. Por último, Mestre ha destacado que el PP de Chiclana sale fortalecido para afrontar desde la nueva dirección local y con todo el gran equipo que desde hace años se está trabajando en este proyecto el objetivo último de ser la alternativa de un gobierno que trabajará para la mejor y progreso de todos los chiclaneros. Continuamos con otro asunto. La sede provincial del PP ha acogido la reunión del Comité Provincial presidido por Ana Mestre que ha hecho una valoración sobre el nuevo gobierno de la nación. La presidenta provincial del Partido Popular de Cádiz ha señalado que tras la investidura de Pedro Sánchez ha llegado la hora de que el gobierno de España se retrate con la provincia de Cádiz con hechos y compromisos concretos en relación a todos los proyectos que tiene pendientes con la provincia. La Popular, que ha presidido el Comité de Dirección del PP de Cádiz en el que se ha analizado la situación política a nivel nacional y las consecuencias que tendrá en la provincia de Cádiz ha lamentado, junto al vicesecretario general del partido, José Ortiz la vicesecretaria de Acción Política, Eva Pajares y la portavoz provincial, Carmen Sánchez que este gobierno que nace con tantas cesiones y concesiones tendrá un alto peaje. Ya no hay más sin paz. Aquí ya los ministros, el presidente del gobierno tienen que venir con hechos y es lo que le vamos a exigir desde el Partido Popular de la provincia de Cádiz. No me gustaría seguir viendo al Partido Socialista de esta provincia y a los líderes socialistas de esta provincia en la connivencia en la que les hemos visto en los últimos días. No se puede venir a hablar de que ya por fin se va a trabajar en una agenda social en la igualdad que ya llegan nuevos tiempos. No. Los nuevos tiempos, por desgracia, lo hemos vivido estos días y son tiempos donde se ha perdido el respeto tanto a los diputados como a la sociedad en general donde se han sobrepasado todos los límites marcados hasta ahora donde se han saltado las reglas del juego y donde ha prevalecido el interés de Pedro Sánchez frente al interés general de los españoles. Se ha trivializado con el lenguaje se ha trivializado con los símbolos de nuestra nación y se ha trivializado con los intereses de todos los españoles con la prosperidad de nuestro país y sin duda alguna con las reglas del juego. La presidenta provincial de los populares de Cádiz ha transmitido a los gaditanos que el PP de Cádiz va a trabajar en la defensa de los intereses de la provincia reclamando todos los compromisos pendientes que el PSOE ha prometido y que no ha cumplido. Mestre también ha anunciado que el Partido Popular de Cádiz va a establecer una agenda de trabajo con todos sus cargos públicos para llevar a cabo una estrategia de oposición constructiva en la defensa de las demandas sin necesidades de la provincia. Así, este sábado se celebrará un consejo de alcaldes además de una interparlamentaria la semana que viene para definir la estrategia del Partido Popular de Cádiz en la defensa de la provincia. Para Mestre ha llegado la hora de hablar y actuar en lógica en infraestructuras como la de Vejera-Algeciras, el Nudo de Tres Caminos, la Algeciras-Bobadilla, la llegada del AVE a Cádiz, entre muchos otros proyectos. El diputado provincial y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha defendido que los socialistas han presentado una moción en la Diputación para reclamar un plan de empleo y para que la Junta implemente con partidas económicas suficientes a los ayuntamientos para la ejecución de los planes de empleo joven más 30 y más 45. Según Ruiz Boix, Moreno Bonilla no cumple con su promesa electoral de poner en marcha un plan de empleo para la provincia. El diputado provincial y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado a conocer la propuesta del PSOE para el próximo Pleno Provincial, en la que solicitan que la Junta de Andalucía apruebe con urgencia un plan de empleo específico para la provincia de Cádiz, tal y como Moreno Bonilla se comprometió en el mes de noviembre de 2018 a la campaña electoral, según ha asegurado. En la misma moción han solicitado también que se pongan en marcha las herramientas administrativas necesarias para la concesión extraordinaria de subvenciones que doten suficientemente con partidas económicas a los ayuntamientos andaluces, por ende a los gaditanos, con objeto de que dispongan de liquidez que les permita hacer frente al pago de salarios y seguridad social de trabajadores contratados a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía durante el periodo 2014-2019. En esa misma línea, la propuesta socialista contempla que se modifiquen los procedimientos que regulan la concesión de los planes de empleo para establecer uno nuevo que facilite a los ayuntamientos acogidos a esas subvenciones poder solicitar una cuantía adicional y equivalente a la diferencia del coste de los empleos generados con dichos planes. El portavoz del PSOE ha recordado que el Tribunal Supremo en sentencia de casación de 7 de noviembre de 2019 les ha dado la razón, por lo que el salario de los trabajadores acogidos a planes de empleo joven y empleo más 30 puestos en marcha por la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de los contratados por los ayuntamientos, ya que sería discriminatoria, según dice la sentencia. Por esa razón, desde el PSOE piden al Gobierno de la Junta que tome medidas al respecto para seguir celebrando planes de empleo a través de los ayuntamientos sin que esto conlleve consecuencias negativas en la estabilidad económica o financiera de los mismos, según ha dicho Ruiz Borgs. El 92% de los docentes de la provincia considera que la burocracia perjudica su labor docente. El sector de educación del sindicato CESIF, Cádiz, ha presentado una encuesta dentro de la campaña Stop Burocracia, en la que se demuestra, según dicen, el excesivo papeleo que realiza el profesorado que duda sobre su verdadera utilidad. El sector de educación de CESIF, Cádiz, ha presentado las conclusiones de una encuesta sobre la opinión de los docentes de la enseñanza pública de la provincia en relación a las tareas burocráticas a las que se enfrentan diariamente en sus centros. La responsable de educación del CESIF, Cádiz, Marían Gavancino, ha explicado que el estudio se enmarca dentro de la campaña Stop Burocracia, que se ha puesto en marcha recientemente con el fin de denunciar el exceso de papeleo que tiene que asumir el profesorado que les aparta del verdadero sentido de su labor que no es otro que el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Gavancino ha señalado que esta situación está generando entre los profesionales una sensación de hartazgo, desilusión y frustración. En el estudio se destaca que el 96% de los profesionales de la enseñanza consultados aseguran que se ven sometidos a una burocracia que consideran excesiva. Esto provoca que dar clase en algunos casos pase a un segundo plano. Algunos docentes afirman en ese sentido que se sienten como oficinistas de la educación. Gavancino resalta que esta carga excesiva se materializa en un número desorbitado de horas que el profesorado tiene que dedicar exclusivamente a estas tareas. Más del 70% emplea cada semana más de 5 horas a estas cuestiones. Ante esta situación, CSIF aboca por simplificar las tareas burocráticas y mientras esto no se lleve a cabo, consideran que sería necesario reducir el horario lectivo presencial en las aulas, incrementando la plantilla de docentes y cubriendo de forma inmediata las bajas del personal de administración y servicios, disminuir las ratios y eliminar la obsesión de las administraciones por las estadísticas. Las conclusiones de este estudio serán remitidas a los grupos parlamentarios de la Consejería de Educación y Deporte con el objetivo de que se arbitren medidas para que se simplifique la carga burocrática de los profesionales. Asimismo, se pondrá en marcha una recogida de firmas de apoyo a la eliminación del excesivo papeleo en los centros educativos. La exposición La imagen escrita ya se puede visitar en la Casa de la Cultura. La muestra está formada por 20 fotografías y poemas impresos en papel pluma. La exposición La imagen escrita ya se ha inaugurado en la Casa de la Cultura. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 2 de febrero, está formada por 20 fotografías y poemas impresos en papel pluma de tamaño A3. El objetivo de esta exposición no es otro que la búsqueda de la belleza y las cosas que pasan desapercibidas. Allí, donde aparentemente no la hay o no se ve, es el principal objetivo de la exposición. Además, también pretende demostrar la fotogenia de la poesía y, asimismo, lo poética que puede resultar una imagen. Esta exposición trata de entrelazar distintos lenguajes, el de la imagen con las fotos de Leonor Montañés Beltrán y el de la palabra con los versos de Enrique Rojas Guzmán para establecer un libro de creación en el que ambas artes se concatenan con la finalidad de explicar cómo la imagen puede sugerir e inspirar al escritor, del mismo modo que los lectores somos capaces de proyectar en la mente una escena, un paisaje e incluso detalles que nos son dados sólo con una serie de palabras que adecuadamente dispuestas y buscando la forma más atractiva nos hacen imaginar aquello que nos están contando. Los autores han querido unir dos artes para intentar mostrar que incluso en las imágenes de la decadencia y el deterioro se puede encontrar belleza. Bueno, pues aquí disfrutamos doblemente porque estamos disfrutando de la creación literaria y por otro lado disfrutamos de las capturas de imágenes que hace Leonor y por tanto yo creo que es una una simbiosis perfecta para para un poquito llenarnos de gozo ¿no? que es de un poco también de lo que se trata muchas veces estamos en la vida siempre en el frenesí y se nos olvida de el estar pausado para disfrutar pues de eso se trata aquí en este momento entonces le quiero agradecer a ambos que que al final hayan tuvieron la decisión de venir aquí a Chican a montar la exposición se trata de hacer una una metáfora de de la búsqueda de la belleza aquí donde veis puertas y donde veis casas abandonadas y donde veis de que vamos personas y que muchas veces la belleza está donde no la buscamos viniendo para acá curiosamente al pasar el puente he visto el 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 balcón del de donde estaba el pico arriba y curiosamente a la izquierda había una cigüeña no estaba la cigüeña ahora pero esta mañana por ejemplo cuando vine a traer unas cosas estaba la cigüeña normalmente miraríamos la cigüeña que es muy bonita nos olvidaríamos de de ver el balcón que a lo mejor con un halo de luz como decía Oscar Wilde de que no hay objeto tan feo que en determinadas condiciones de luz y proximidad no pueda parecer bello pues a lo mejor con un halo de luz y con la cámara de de leonor ese balcón podría ser tan bonito o más que la que la cigüeña que también lo es si eso lo trasladamos a las a las personas que es el objetivo final pues a lo mejor hay personas que tienen que si los acercamos y si nos acercamos más a ellas podrían tener una belleza que a lo mejor no se ve en las personas en las cosas en los edificios en las casas en las puertas y en todo en este caso yo lo hablamos vamos lo hablamos los dos mucho tiempo y pensamos que que sería muy bonito coger imágenes imágenes que que fueran que no llamaran la atención precisamente por la belleza sino que que la belleza hubiera que buscarla que lo que se vea a simple vista no fuera lo que lo que nos llamara la atención que no nos llamaría la atención vamos porque pasar por una puerta vieja normalmente a nadie llama la atención o pasar por un por un lugar que que se está cayendo que 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 ha dejado ya de tener vida dentro y precisamente esas son las cosas que a mí me llaman la atención yo cuando veo una puerta de una casa vieja cerrada lo que pienso es en las vidas que hay las voces que todavía parece que que tienen que que seguir ahí en ese aire todas esas personas que que ahora ya no la habitan pero que la habitaron y que fueron felices y que tuvieron malos ratos y que todo todas esas voces siguen ahí para mí las personas interesadas en disfrutar de esta muestra podrán hacerlo hasta el 2 de febrero en las instalaciones de la calle nueva de 11 de la mañana a una y media de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche El espectáculo de Manu Sánchez abre este fin de semana la programación de invierno del Teatro Moderno la actuación que se desarrollará este sábado lleva por título El Gran Emigrante El espectáculo de Manu Sánchez El Gran Emigrante abrirá la programación de invierno del Teatro Moderno el próximo sábado 11 de enero se trata de una actuación que está prevista que dé comienzo a las 9 de la noche y que sin duda hará disfrutar a todas las personas que se den cita en las instalaciones municipales En este espectáculo la llegada de un visitante lejano un peculiar ser de rasgos exóticos y novedosas costumbres será el punto de partida de la nueva comedia de Manu Sánchez en la que combinará el humor más punzante con la sátira política la ironía y la crítica social sin perder un ápice de actualidad y de rigor Hay que destacar que esta actuación tendrá un precio único de 18 euros y sus entradas pueden adquirirse en la página www.ticketentradas.com Cabe destacar que el mes de enero en el Teatro Moderno continuará el día 17 con el tesoro de Barracuda un teatro de sombras que correrá a cargo de compañía a la sombrita El día 24 será el turno de la obra de teatro Pánico que ofrecerá la compañía Coarte mientras que el día 31 Alberto López ofrecerá al público su espectáculo flamenco detrás de la verdad Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana viernes que permanecerá con cielos soleados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 16 grados de máxima La agencia estatal de meteorología informa que desaparece la probabilidad de lluvias durante el resto de semana Estamos ya en los últimos instantes de este tiempo de noticias pero antes hacemos un repaso por algunos de los asuntos más destacados del día en los titulares El ayuntamiento ultima la ampliación del acerado de la calle Puerta para un mejor tránsito de peatones La delegada municipal de vías y obras María Ángeles Martínez ha visitado junto a representantes vecinales de la zona esta vía donde se ha procedido a la ampliación de ambos laterales del acerado pasando de una anchura de un metro a un metro y medio El pleno ha procedido hoy a la toma de conocimiento de las renuncias de Andrés Núñez y Ana Belén Panés como concejales del Partido Popular Una vez formalizada la renuncia a la Junta Electoral procederá a la tramitación de la sustitución de ambos ediles por los dos siguientes miembros de la candidatura de esta formación en las elecciones municipales de mayo de 2019 Jesús Galvín y Maricarmen Baena El Partido Popular de Chiclana ha celebrado una junta directiva local en la que se ha aprobado la organización del partido en torno a Ascensión Ita que asume el liderazgo como presidenta local del Partido Popular de Chiclana además de como portavoz municipal El 92% de los docentes de la provincia considera que la burocracia perjudica su labor docente El sector de educación de CESIF Cádiz ha presentado una encuesta dentro de la campaña Stop Burocracia en la que se demuestra el excesivo papeleo que realiza el profesorado que duda sobre su verdadera utilidad Es todo hasta aquí ha llegado el recorrido por la actualidad de Chiclana gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada